Un mensaje de gratitud, de agradecimiento por toda esa labor que han desarrollado porque hemos tenido momentos difíciles, pero ante esos momentos difíciles hemos afrontado esta realidad y hemos sacado avante los procesos educativos de nuestros niños. Felicitarlos porque son unos guerreros, son unos luchadores y porque han entendido ese rol tan importante ante la sociedad y ante nuestros niños y niñas para que los aprendizajes de ellos cada día puedan ser de mejor calidad. Como todos los años hacemos el reconocimiento de los mejores maestros y maestras, nuestros maestros invencibles, como es el eslogan de nuestra gobernación del Valle del Cauca. Por lo tanto ese día se hace el reconocimiento y también lo que hacemos es socialización de experiencias, experiencias exitosas de estos docentes en sus aulas, con sus alumnos y especialmente aquellos que han dejado huella frente a estos avances educativos. ¡Suscríbete al canal!